Pero para tener información estamos en comunicación con Verónica Lasalle, que es periodista de Radio Net y del diario El Informante, una muy reconocida periodista allí de San Nicolás, con quien tengo el gusto de hablar en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, el gusto es mío. ¿Cómo están? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, me imagino que sorprendidos con todo esto que ha pasado allí. Sí, una violencia, te diría, que ya ha ascendido a una escala inesperada, porque era un barrio, Las Mesillas, te hablo de 20 años atrás, con familias trabajadoras y que cada vez se fue poblando, pero que se anidó un sector con una tremenda delincuencia, donde hasta hace muy poco tiempo eran menores de edad, hoy son mayores, y por diferencias menores se disputan el patriarcado del barrio, digamos. Tras en mi información que no es veraz, no son narcotraficantes, son chicos muy jovencitos de familias que tienen problemas y que dirimen sus diferencias con armas, y que de dos caños te hacen una tumbera. Álvaro. Es increíble, y van, entran y se realiza un allanamiento con 40 policías, con 50 policías, los desarman y a la semana siguiente vuelven a estar armados. Y que vivían a los tiros, le daban un tiro a uno en un pie, en un brazo, en un codo, pero no pasaba a mayores, y permanentemente estaban litigando precisamente por el poderío del barrio. Pero lo que pasó el domingo fue una jornada tremenda, ustedes habrán visto el audio que se está circulando, que es un video en plena oscuridad, es un barrio que en la parte de atrás es bastante carenciado, pero que en la parte de adelante vive gente honrada, trabajadora, gente digna y que obviamente está aterrada y que no puede siquiera salir a la puerta. Cuando este joven que murió, Javier Rivero, sale, que iba a la esquina a tomar algo, es allí donde él recibió un disparo arriba del ojo del lado derecho. Él iba con su criatura, una nena, y su sobrino, el sobrino alcanza a ingresar a la nena. Él cuando va a salir en la moto recibe el disparo. Hay un dato que no es menor que se está investigando por estas horas, no habría sido de casualidad ese disparo en la cabeza. No habría sido de casualidad y no es un dato menor. En este momento puede llegar a haber novedades, se está realizando un operativo saturación en ese barrio y en otros barrios más. El mismo operativo se hizo anoche, durante toda la noche para tratar de llevar armonía al barrio. Los vecinos están aterrados porque se cruzaron sed de venganza en todas las redes fundamentalmente. Sí, no es tremendo. Y la familia de los buscados, que son dos hermanos, hermana, mujeres, madres y demás, tuvieron que ser erradicados del barrio. Están viviendo en casas de otros familiares en otros sectores del estado. ¿Por qué? Porque los vecinos querían incendiar esa casa. Me imagino. Entonces, la policía está en la puerta de esa vivienda, a la vez protegiendo a la familia del fallecido, mientras un policía pelea por su vida que, lamentablemente, ya tiene muerte cerebral, se ha hablado con la familia, era donante, así que seguramente se hará la ablación de órganos. Y te diría que todo lo que te estoy contando es lo fresco, es lo de último momento de esta madrugada. Dijeron que hubo disparos, a mí no me consta, hubo piedrazos, malestar, y un operativo saturación en todo el barrio, que a la vez, con la lluvia, que a ustedes les ha pasado también ayer, está todo inundado, se iba para sumar. Verónica, ¿y quienes viven en ese mismo lugar, también los tienen como sindicados, como autores de robos en otras partes de San Nicolás, por ejemplo? Sí, sí, esos, digamos, no solamente están erradicados ahí, todos son a norte, tiene un índice delictivo importante, fundamentalmente en menores de edad, y es una zona donde se está tratando de trabajar socialmente. Se ha instalado el hospital de zona norte, se ha inaugurado hace muy poco tiempo, ahora se va a hacer un predio ferial importante para aglutinarlos con deportes, con actividades sociales, religiosas. Hay como una masa de jóvenes allí, que lamentablemente están directivos, y hay un alto índice delictivo, especialmente desde menores. Así que se está tratando de hacer un trabajo social enfocado a esa zona. Estamos hablando con Verónica Lasay, que es periodista allí de San Nicolás, contándonos y relatándonos esto que ha ocurrido vos. Hacías la salvedad recién de que no fue una guerra narco, porque era lo que, como primera instancia, se había conocido como noticia. No, 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 ni siquiera les da para ser vendedores, ni siquiera les da. Te diría que estos chicos, en alguno de los casos, por ejemplo, el fallecido tiene antecedentes y tenía algunos bagullos de droga, ni siquiera son narcotraficantes, no comercializan, no estaban siendo investigados por eso, hasta consumidores pueden llegar. Estamos hablando de chicos que tienen la mayoría de edad hace muy poco tiempo, y no tienen una habilidad o un poder adquisitivo como para tal. Esto es algo menor, problemas entre familias, y la persona fallecida era el marido de la hermana de quien serían los matadores, que a la vez había problemas familiares. Nada tiene que ver el narcotráfico en esto. Verónica, ayer de estos allanamientos participaron, sabemos, por lo menos, policías de aquí de Varadero, incluso fueron solicitados a colaboración para los trabajos que realizó las distintas fuerzas ahí en San Nicolás. ¿Tenés conocimientos de otras localidades? ¿También concurrieron? En la departamental citó a toda la mayor cantidad de policías que pudieran ingresar porque el barrio se estaba como organizando. De hecho hubo un corte de ruta a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde por parte de los familiares víctimas del fallecido, y que por otro lado tenían muchísimas anegaciones en las esquinas y en todo el barrio como para poder moverse, y pedían ayuda. Se mezclaba todo, se tergiversaba la información. Llegamos al lugar, hablamos con los vecinos y nos dicen, por un lado queremos justicia, y por otro lado no podemos movernos del barrio por toda el agua. Y automáticamente se levanta el corte y empieza a llegar la policía. Llegó policía de San Pedro, de Varadero, de toda la departamental de San Nicolás, todas las comisarías, Grupo GAD, también Infantería y Gendarmería. Todos están acá en Barrio Las Mesizas. Verónica, agradecerte por la gentileza que tuviste de atendernos y este contacto que mantuvimos desde allí, desde San Nicolás. Gracias a ustedes por el interés, un cálido abrazo y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Verónica.